La creación de una Guardia Nacional centraliza las políticas de protección a la ciudadanía, y muestra el fracaso de las entidades, y los municipios para implementar acciones encaminadas a salvaguardar a los habitantes así lo explicó el decano de Ciencias Sociales de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP. Herminio Sánchez de la Barquera y Arroyo, quien lamentó el comienzo de acciones de centralización de las instituciones, y la reducción del poder de las entidades federativas y de los municipios. Curiosamente, en México, cada vez las instituciones pierden el objetivo federal y ahora son nacionales. Ya casi no tenemos nada federal. Lo cual habla de una centralización. El Instituto Federal Electoral pasó el Instituto Nacional Electoral, INE, el Instituto Federal de Acceso a la Información pasó a Instituto Nacional de Acceso a la Información, INAI, y ahora ya no tendremos una policía federal sino una especie de policía nacional medio rara que operará como Guardia Nacional. Comentó. Señaló que la creación de la Guardia Nacional, una institución nueva y diferente a los esquemas de seguridad y de un país democrático, muestra una centralización y una intención de controlar las políticas desde el gobierno de la República ante el fracaso de las políticas de las entidades federativas. Gran parte del fracaso de las políticas de seguridad radica en que los Estados miembros de la federación no hacen su tarea. El hecho de haber llegado a una Guardia Nacional es muestra del fracaso de una política federal de seguridad, resaltó. Para Sánchez de la Barquera y Arroyo, el proceso para la creación de la Guardia Nacional se realizó sin una participación de la ciudadanía, la cual, requiere involucrarse en las decisiones de gobierno. Es importante que el ciudadano se involucre más y presione más, para que las cosas se hagan de mejor manera, explicó. Por su parte, José Valente Tayal González, director de la Facultad de Ciencias Políticas de la UPAE, resaltó la importancia de que la Guardia Nacional opere en un marco de respeto a los derechos humanos, para lo cual, es fundamental la participación de la ciudadanía. Es un asunto en el que los ciudadanos deben tener una posición clara, y tener cuidado con categorías como la militarización, término que se llega a utilizar de una manera sencilla, y que implique un aspecto que no necesariamente es negativo, comentó. Para el investigador de la UPAEP, los retos de la ciudadanía deben resolverse desde la propia sociedad, a partir de la colaboración de todos los sectores. Quienes deben estar atentos al proceso de rediseño de las instituciones para la creación de la Guardia Nacional que se encargará de atender los problemas de la seguridad interior del país. Como sociedad tenemos grandes retos y los problemas de la ciudadanía se resuelven con más ciudadanía. No de otra forma. Ahí es donde entonces, la ciudadanía debe estar atenta a las decisiones del gobierno para participar, señalar aspectos que atentan contra la propia dinámica de la ciudadanía, apuntó. Gracias. 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 Gracias.